Y nos vamos en el torrente de Gallina 5 de agosto, Jardín del Chalanero y Novitario de Colón, fiesta El amigo Tito Ortega, cantadera y el gloria de mi tierra, de Manuel González Invita a Tito Ortega, ya se ve y se salió y dice que ya no manda Y en el torrente de Gallina, fiesta buena, fiesta de Evito Acevedo que corresponde a la salida A uno de los grandes trovadores de la décima y poesía cantada, hablemos de El turpeón del Canajagua, Chequelineheim, oiga, el muchacho viejo pero nuevo Atollao, con lobo hasta las orejas para y vamos Guitarra, muchachos nuevos, muchachos viejos, no hay ni uno Justo, fría El animador de mañana es Jardín Los Mangos Y mañana si Dios quiere, a Tito Los Mangos Nueve artistas nada más vemos, pobre de las guitarras Oye Maximino Pérez Está soplando el café Oye, hay que jubarse para cruzar puentes sin miedo Antes teníamos miedo cuando veníamos en el puente que se mueve todo Y el perverso de mi compadre meneando el puente Cholita de mis amores Tú sabes que yo te quiero Cholita de mis amores Yo soy tu amor verdadero Porque ya mi corazón ya cansado es de mentira Buscaré otra ilusión para arrancarte de mi vida Porque tú sabes muy bien Olvidemos las intrigas Porque el corazón es quien recibe nuestra despedida ¡Ay, mundo! ¡Hasta la guitarra! La historia del primer beso La historia del primer beso Fue escondida de su madre Cuando lo supo su padre Casi me arranca el pescuezo Aquella tarde de enero A la orilla del camino Detrás de un palo de harino Besa sus labios primero La luna con sus luceros Me llenaba de embeleso Fue tan lindo todo eso Que jamás podré olvidar Siempre voy a recordar La historia del primer beso Con sentimiento muchachos Con sentimiento ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Yo me voy por la mañana Mañana me voy con ella ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Te doy un beso, mi amada! Antes de irme a cantar Que no fue la madrugada Es que voy a regresar Toco la puerta bien duro Le levanto mi negrita Y eso sí le aseguro Que en la pelea segureta Le pido una cena No me hace pena, me cuento la cama y ella por allá Apaga las luces y en la madrugada Cuando el frío toca se viene pa' acá No te preocupes mujer No te preocupes mujer, ya no sufra más por mí Ya no seré para ti, ni nos volveremos a ver Tú tienes que comprender que el tiempo pasa ligero Que el amor es verdadero, pero no dura cien años Acepta tu mil engaños, yo en tu vida fui el primero ¡Qué bien, qué bien! ¡Ayuda! ¡Esas guitarras! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Hombre, la familia Montero, pe El amigo Rafael Montero María y comitiva El amigo Peralta ¡Ayuda! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo no lloro más Por esa mujer bonita Yo no lloro nada A tu corazón le canto Mis coplas de amor llenas El alma tiene es tan buena Por eso la adoro tanto Y con las perlas de llanto Refleja profunda herida Porque piensas enseguida Que mi amor es pasajero Con sangre escribo te quiero Hermosa prenda querida ¡Vamos! ¡Ahí voy yo! Oye compadre Yo acabo cogiendo sueltas Yo no sé si usted está libre Pero yo dije que usted iba Primero de mayo Cirilo Soto Daniel Rodríguez Y este servidor Benito Vargas Invita El Andillo Creo que fue el que me dijo así Ya se me olvidó el de acá Oh... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Aquí vinieron, muchachos! ¡Ahí vamos! ¡Háganle otro picatico! ¡Ah, ah, ah! Y mi compadre que está medio dormido, despechado, que lo dejaron. ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Que siembren flores en mi tumba y la rellen con agua ardiente que toquen una hueva cumbia y que baile toda la gente. ¡Ah! El aguardiente y yo, se llama esa pieza. Hace muchos años salió. Yo no soy muy nuevo, nada. Cholita de mis amores, tú sabes que yo te quiero. Cholita de mis amores, yo soy tu amor verdadero. Conocí el amor, ahora soy feliz. Es que mi corazón solo vive para ti, hombre marido. Conocí el amor, ahora soy feliz. Es que mi corazón solo vive para ti, hombre marido. ¡Ah! Tigrillo, hombre. La gente del primero de enero y el primero serían nosotros. En el pueblo se sabía, en el pueblo se sabía que era tierna y señorita de todas las más bonitas y que un rico te pretendía. Vaya qué suerte la mía que aquella flor que se abre antes que el perro me ladre. Verme a mí, tú decidiste. El besito que me diste fue a escondidas de tu madre. ¡Consentimiento, muchachos! ¡Consentimiento! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡En mi jao! ¡Crimacos Jiménez, hijo! ¡Ay, ay! ¡Ay, en Rigo Barra! ¡Ah! Yo me voy por la mañana, mañana me voy con ella. Ay, 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 ay amas por mi nombre Es que tú me quieres como a nadie tú has querido aunque tú duermas con él pero sueñas conmigo Como plata no tenía Como plata no tenía me tendrías que abandonar porque no te podía dar lo que tú te merecías el otro te llevaría a pasear en el mundo entero pero muy mal le salieron tus pensamientos de niño que un amor lleno de cariño no se cambia con dinero . Oh, 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 oiga Oh, 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 oiga Oh, 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 oiga Y oiga la morena bella Mantuna de mis amores Hasta el cielo una oración Envío lleno de gozo Porque me siento orgulloso Contigo en mi corazón Así con justa razón Tú eres la consentida Lo que vale no se olvida Y se aguarda con honor Y si no me das tu amor No tiene valor mi vida ¡Vamos! Tú que eres un otro Tú que eres un macho ¡Vamos! Y aquelí dice que no lo va a defender, compadre, así que Yo pienso que voy a tener que pegarle a mi compadre Que se acabe la fiesta Está jodiendo mucho ya ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh-oh-oh-oh, 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 oh-oh-oh. Yo a la morena bella, con una de mis amores, yo a la morena bella. Ay-ya-ya-ya-ya, yo a la mujer bonita de Panamá. Yo-o-oh-oh. Ay-ya-ya-ya-ya, yo-o-o-oh-oh. Ay, 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 ay Yo no lloro, yo no lloro Yo no lloro nada Yo no lloro, yo no lloro Yo no lloro nada Yo nací para quererte Yo nací para quererte Formando todo el destino Eres luz en el camino Que me conduce a la suerte Tengo un trono para verte Con mi alma junto a ti Y expresarte desde allí Las notas de mi cantar Jamás te puedo olvidar Te quiero con frenesí Y expresarte desde allí ¡Opa! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, 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 au! ¡Au, au, 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 au! ¡Es para que respeten a la tierra de Colón, carajo! ¡Au, au, 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 au! ¡Au! ¡Ameta mía! ¡Dale con calma que mañana te toca de nuevo! Dos guitarristas Y tres cantadores Oye, mañana nos cantamos Voy por el mundo vagando yo En busca de un querer Porque la mujer se hizo para el hombre Y el hombre se hizo para la mujer ¡Ale, se daño! ¡Que viva Colón! Si hay otro es falso No lo puedo hablar Porque todos los sondeños se quedaron muy lejos de nosotros ¡Que mala suerte tengo yo De haberme enamorado así de la mujer! Yo que le ofrezco tanto amor Ninguna me hace caso Ninguna me quiere ¡Ale, se daño! Que me voy con ella por las madrugadas La mujer bonita no me ha contestado nada Dice Aníbal Yo que te ofrecí la gloria Tú preferiste el infierno Ahora anda solitaria Cagando en el mundo Preguntando por mí Parece que va perdido Parece que va perdido Por qué será que el amor Por qué será que el amor Lo causa tanta tristeza Hasta perder la cabeza Por la culpa de un dolor Sin el malo el corazón No ha podido olvidar Y cómo puedo alcanzar Ese amor que se me fue El que nunca olvidaré Y no ha dejado de amar ¡Ale, ale, ale! ¡Se ha cogido, se ha cogido el hambre! ¡Ale, disculpen muchachos! El verso de Redondilla Son cuatro pies Y hay que cantarlo Si ustedes quieren Cante tres, a mí Aunque sé que somos muchos ¡Ale, ale! Pero a la gente le gusta La gente le gusta La cantadera y el tanto Y es bonito Cuando el público vive Las cantaderas La gente de Colón Oye, quiero mandar una razón Para allá, para Colón La reina Díganle que mi compa Está llorando Y la conocen Avísele, por favor Haz lo que quieras, compadre De Comercial de Ramos Cantamos nueve pies Y éramos tres ¡Nueve pies, nada más! ¡Ahí vamos, guitarra! ¡Mañana nada más son nueve artistas! Así que no se preocupen ¡Y guapapos para Río Indio! ¡Mañana nada más! ¡Mañana nada más! ¡Mañana nada más! Yolita de mis amores, tú sabes que yo te quiero Yolita de mis amores, yo soy tu amor verdadero Caballo de la sabana cual si está viejo y cansado Y se va por la mañana con su pasillo apurado A verse con su potranca que lo tiene enamorado El potro da tiempo al tiempo porque le sobra, le da A Bayu Viejo no puede perder la flor que se le da Porque después de esa vida hay otra oportunidad, hombre Hacen las guitarras, Amato Martínez, Humberto Campos Qué bonita guitarra, vamos a inspirar uno cuando suenan esas guitarras Dos guitarras que suenen bonitos, un equipo que suene bien Artistas en tarima que contesten décimas, pa' qué más muchachos Yo te quiero, yo mi amor, yo te adoro a ti corazón No me pique, no me pique guitarra Era un señor de bigote Era un señor de bigote Ojos negros, pelo blanco Dijo esta rabia me arranco Fue al cuarto y busco un carrote Te daré con el chicote Hija mía, por lo que has hecho Yo soy un hombre de peso Ese hombre es traicionero Me corrió por un potrero Quería apretarme el pescuezo Consentimiento, muchachos Consentimiento ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que bien tocan mis compañeros ¡Ay, ay, ay! Yo me voy por la mañana Mañana me voy con ella ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay, 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 ay! En la orilla la quebrada Ayer me encontré mi amor Cuando la fui yo a besar Ella gritaba que no Ella gritaba que no En la orilla la quebrada Ayer me encontré mi amor Cuando la fui yo a besar Ella gritaba que no Ay, yo que sí Ella que no Y a la chaca nos fuimos agarrando los dos ¡Ay, ay, 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 ay! Salimos mojados y no pasó nada ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Tú te creíste que eres Tú te creíste que eres Única mujer que existe Pero ve que te jodiste Porque existen más mujeres Y dices que no me quieres Eso que me importa a mí Porque si solo nací Solo voy a continuar Y yo te voy a probar Que puedo vivir sin ti Oiga, oiga, oiga Oiga, oiga la morena bella Contona de mis amores Y oiga la mujer bonita Y yo sí soy de la montaña Si la triste lejanía Si la triste lejanía Nos distancia en el celaje Allá en el dulce paisaje Te contemplo, vida mía Se transforma en alegría Mis recuerdos para ti Mi dicha quiere que sí Te demuestre mi cariño Pero sufro como un niño Cuando estás lejos de mí Agua, oiga, oiga Agua, oiga ¡Que fia cafabre! ¡Méntenme la mano! Agua, au, au, au Agua, oiga Te quiero tener como lo hice Que ayer no quiero perderte por nada mujer Que me voy con ella Por las madrugadas Yo me voy para la tabla En busca de quien me quiera Y a la gracia que le quiero Pero ese güey me dejó Yo no sé que le pasó Si el destino es traicionero Sus ojos son dos luceros Que alumbran mi firmamento Su sonrisa me da aliento Como el aire que respiro La quiero tanto y la admiro Vives en mi pensamiento ¡Gate otro si quieres! ¡Ajá! Venga Humberto Campos Armando Martínez Entre hermanos de Capila Fiesta de Bebinto Acevedo Viene la chica cumbia Andrés Rodríguez Y el 17 de marzo En Arena de Chagre Donoso Fiesta de Joel Marical Cantadero y baile Invita a Joel Marical Y la familia Vargas ¿Cómo no? Pablo Chávez Ricky Cruz Isario Riola Chichito Castillo Hombre del 13 de enero Cantadero y baile Un plome muchachos nuevos Allí Guitarra de mi patria Oye Oscar Navarro Oscar Navarro Usted es un policía más Ay Dios mío Vamos a pasar con ella A través de la cámara De producciones Guari A través de la cámara Guari A la bienvenida Quique y Marca Saludos Bienvenida De parte del torero Ahí Chichito Castillo ¿Cómo saliste De la competencia Lazo? Oye ¿Cómo no? Humberto Campos Armando Martínez Están sudando La gota fría ¿Verdad? Acá los muchachos ¿Qué? Acá los que